¿Qué pasa en Jujuy? Una multitud se dirigía a la legislatura para protestar contra la reforma parcial de la Constitución Provincial, mientras se trataba su aprobación. Pero una feroz represión policial atacó a los manifestantes con gases, palos y balas de goma. Al menos 68 personas resultaron detenidas y además hubo 170 heridos. La reforma establece la prohibición de cortes de rutas y calles en el marco de las protestas y regula la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, pero sin tener en cuenta quienes habitan allí, dado que son territorios propios de comunidades indígenas que no fueron reconocidos como tales. Aunque también plantea cambios en la justicia y las elecciones, estos son los artículos que encabezan el rechazo. Además que persisten desafíos sociales, como bajos ingresos medios en la provincia y salarios inferiores al promedio nacional en sectores claves como la educación y la policía. En Jujuy la pobreza afecta al 41,8% de las personas en el aglomerado urbano Jujuy-Palpalá, por encima del promedio nacional, y la inflación local ha sido superior a la nacional en varios meses, lo que ha tenido un impacto negativo en el poder adquisitivo. Esto a pesar de que su economía muestra un crecimiento del 7,11% en el PIB, demostrando que las brechas de desigualdad cada vez se ensanchan más.